Música Míreme con tu desprecio, mándame con tu falsita Míreme con tu sonrisa, es el día lejos tu mirar Que la alma a mí me detiene, al fin tendrás que servirla Aunque de mí te alejes, siempre yo te voy a amar Música Tú misma tienes la culpa, yo iba por mi camino Cantando el ritmo a la vida, y viéndome el dolor Te veo tu lindo sonrisa, es el día lejos tu espíritu Por eso vengo a pedirte, con diez portas de amor Música Espléndida esta noche, asómate dulce amargo No cuédate de mi tristeza, abriánate de mi sufrir No dejes que por tu culpa, mi pobre alma enamorada Subtítame con tus besos, angustia de mi vivir Muy lejos de este juicio, formaremos nuestro disco Con roja de mis ensueños, y darnos de mi ilusión Nosotros derrotaremos, aguantos madrón Y esta vida será, por eterna canción Música